Bien, seguimos con la serie de vídeos dedicados a HP PhotoSmart Plus, a estas impresoras compatibles con AirPrint y con su ePrint, que es el servicio que HP nos ofrece para poder imprimir de forma inalámbrica. Aquí tenemos un iPad con la aplicación ePrint. También hay que decir que en el iPhone tenemos la aplicación también disponible, elegimos la del iPad porque es la que mejor vamos a ver, dada la pantalla, pero si accedemos también a un iPhone, veremos que tenemos la aplicación adaptada al iPhone y adaptada al iPad. Bien, realmente podemos decir que le podemos sacar mucho mayor partido a estas máquinas, realmente a toda la serie de máquinas ePrint de HP, le vamos a poder sacar mucho más partido utilizando la propia aplicación, ¿de acuerdo? La propia aplicación de la impresora, que hasta el momento es la aplicación más completa que he visto. Si la comparamos con otras disponibles de Epson, por ejemplo, pues quizá esta aplicación es la más compatible y la que le saca más partido a nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Tenemos distintas opciones, lo básico, vamos a poder hacer lo mismo que en AirPrint, que es imprimir. Vamos a poder seleccionar una imagen de nuestros álbumes y realizar una impresión. Simplemente seleccionamos nuestra imagen, la cual se cargará, automáticamente en la parte inferior aparecerá nuestra impresora, el punto verde dará el OK. Vamos a poder desplegar las opciones para elegir tipo de papel, elegir el tamaño, incluso cambiar de impresora, ¿de acuerdo? Si tenemos otra impresora de por medio, otra impresora HP compatible con AirPrint, vamos a poder realizar aquí el cambio. Bien, una vez seleccionados los parámetros, tan fácil como hacer clic a la opción de imprimir. Esta función sería muy similar a la que nos encontramos en otras aplicaciones de impresión y es una de las funciones que podemos realizar con AirPrint. Realmente esto va un poco más allá, ya que también la aplicación nos permite utilizar el escáner. Como podéis ver, tenemos seleccionada nuestra máquina, igual que hemos visto en la impresión. Tenemos el área de escáner y vamos a realizar la vista previa. Tenemos ya previamente metido un elemento para escanear. Vamos a hacer la vista previa y como podemos observar, el dispositivo está trabajando, ¿de acuerdo? Tenemos el escaneado correcto y si accedemos a nuestra aplicación, veremos que tenemos aquí la imagen, esa vista previa. Podemos hacer clic en escanear para realizar ese escaneo, escaneo que vamos a poder guardar en nuestro dispositivo. Así que fácilmente, de forma inalámbrica, tanto desde el iPad como desde la aplicación de nuestro iPhone, que también dispone de la opción de escáner, vamos a poder escanear. Ya tenemos el elemento. Podríamos realizar una vista previa para imprimir o podríamos directamente guardar esa aplicación en imágenes o guardarla en documentos. Si nos fijamos, tenemos un panel donde vamos a poder manejar nuestras imágenes o lo que consideremos que es un documento. Si guardamos como documento, convertiremos ese documento en un PDF y si lo convertimos a imágenes, en este caso no tenemos ninguno, vamos a poder realizar la toma de imágenes normal, las vamos a poder guardar igual que tenemos en nuestro álbum. Podemos hacer un uso compartido, ¿de acuerdo? Para acceder a esos archivos directamente desde un ordenador, a través del navegador, acceder a la IP de nuestro dispositivo y así, como tenemos activado el uso compartido de ePrint, vamos a poder acceder a esos archivos que, como ya hemos visto, se componen de imágenes, de cualquier imagen que pudiéramos guardar y de documentos. Los documentos, cuando hagamos clic en documentos, se guardarán en PDF. Ideal, si vamos a escanear documentación, facturas, formularios, se guardarán directamente en PDF, solo con elegir la opción documento. Una imagen, una carátula, cualquier otra opción guardada como imagen se guardará como una fotografía. Bien, pues como podéis ver, quizá tenemos opciones mucho más completas que iPrint, que podemos utilizar de una forma muy sencilla y muy práctica y que nos sacarán de más de un apuro.